Vagando por una nueva mina A ver cómo sale esta vez, espero que esté más chida, hay más enemigos, más dificultad, todo, después de máxima dificultad, a ver cuántos enemigos sale Siempre hay esas cosas, tardo mucho en destruirlas, pero ya quedó, voy a quitar toda la telaraña, espérenme Bueno, ya quité la telaraña, salgo por aquí al lado, pero voy a revisar este cofre a ver qué hay, si hay algo interesante o no Pues las antorchas, déjenlas, tomo todas Bueno, sigamos en el camino, ahí se ve que hay muchos enemigos, así que ya no voy a hablar Se ve un creeper, creo, y una araña, pero a ver cómo nos va ¡Suscríbete al canal! Bueno, así que ya no voy a hablar ¡Suscríbete! 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 Yo dije, ¿cómo me atacó bajo el agua? Pero no fue esa cosa, me estaba matando él No, el Enderman Bueno, voy y sigamos